Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial con Excel. En esta ocasión vamos a trabajar con filtros avanzados. Bueno, tenemos aquí esta tabla, ok, y para aplicar filtros avanzados, por ejemplo, al país, vamos a utilizar a Suiza como ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí nombre, perdón, todo el índice de la tabla, lo vamos a colocar aquí a la derecha, pues a partir de aquí, ya, donde vamos a colocar los criterios. Seguidamente vamos a aplicar los criterios, en este caso quiero el país de Suiza, aquí voy a colocarle igual, comillas, igual, asterisco, ok, y colocamos Suiza, ahí está, y asterisco y comillas. Ahí lo tenemos, la sintaxis de filtrado y voy a darle Enter. En la parte inferior voy a colocar de nuevo, copiar, pegar, donde vamos a colocar el filtrado. Luego de ello voy a darle un clic por aquí en cualquier parte de la tabla y voy a ir a datos, voy a ir aquí filtros avanzadas, un clic, y bueno, por defecto ya está seleccionando toda la tabla, ¿no? Así que creo que es una ventaja por ese lado y bueno, en todo caso si deseas puedes seleccionarlo nuevamente, ¿ya? Pero la segunda opción sí hay que borrarlo porque corresponde a los criterios y los criterios voy a darle un clic por acá, ¿no? Selecciono, ok, un clic, luego copiar a otro lugar y vamos a seleccionar, un clic aquí, darle un clic donde vamos a colocarle, digamos, lo filtrado y aquí vamos a seleccionar el índice y debajo de ello va a ir filtrado, un clic, colocamos a aceptar y listo. Tenemos aquí, por ejemplo, el país de Suiza, cuatro países de Suiza, ¿no? Inclusive podemos determinar aquí que son cuatro productos que corresponden a Suiza, ¿no? Y de la ciudad de Berna, por ejemplo, y se me piden el total de presión dólares, podríamos acá colocar la suma del total de presión dólares o el promedio en presión dólares o la cantidad, ¿no? En este caso la cantidad sería cuatro, ¿no? Cuatro productos o cuatro países, ¿no? Que corresponden a cuatro productos de Suiza, ¿no? En este caso. Ya son preguntas adicionales que se pueden dar. Bueno, veamos, seguimos por acá. Otro producto, por ejemplo, azúcar, aquí a la izquierda, ¿no? Nombre de producto, los productos que tengan azúcar como tal, ¿no? Entonces voy a colocarle por aquí, seleccionamos nuevamente, un clic, a ver, aquí el índice y aquí vamos a colocar el nombre del producto, ¿no? Que tenga la palabra azúcar, igual, ¿no? Asterisco, ¿ya? Perdón, comillas, igual, asterisco y vamos a colocar tal cual, ¿no? Azúcar lleva tilde, azúcar con tilde porque si no, no va a filtrar bien, ¿ya? Ahí está también el producto azúcar, vemos azúcar negra malaca, dice acá y lleva tilde en azúcar, ¿no? Ahorita vamos a verificar también el otro, los otros términos con azúcar. Aquí vamos a colocarle asteriscos, cerramos comillas y le doy enter, listo. Por aquí le voy a darle otra vez, selecciono aquí el índice y voy a darle clic por acá y voy a darle clic en filtro avanzadas, ¿ya? y bueno, podemos seleccionar, por ejemplo, todo el rango del primer producto por ejemplo, por aquí borro, rango de lista selecciono por aquí arrastro en la parte inferior bueno, selecciono toda la tabla, por cierto ahí está, listo y para el rango, le doy un clic en donde dice rango en la flechita, luego selecciono el rango las dos primeras filas, listo y selecciono copiar a otro lugar borro lo que aparece clic en la flechita selecciono aquí en esta parte en el índice donde vamos a colocar justamente los productos que tengan la palabra azúcar ¿ok? la azúcar y verifico, ¿no? y observo, por ejemplo que azúcar aquí está, azúcar negra de malaca ahí está la palabrita azúcar o por dicho, el término azúcar y por aquí también tenemos tarta de azúcar está la palabrita azúcar, ¿no? con tilde si no, no lo filtraría bien en total son 5 4 y 1 arriba 5 justamente tenemos 5 nombres de producto que tienen el término azúcar 5 si me pidieran el precio total en dólares aquí sería una suma, ¿no? y si me pidiera el promedio total en dólares aquí sería la función promedio y listo bueno de esa manera se aplica filtros avanzados ¿no? de la manera más práctica y sencilla posible bueno, gracias espero que les sirva este pequeño aporte nos vemos en otro tutorial Dios los bendiga hasta pronto y chao chau 2 25 24 25 26